A mí, ¿por qué no te... ¡Oh! Pero viene a Fada de Diamante ¡Hola amigos! ¡Chau turitos! Solo estoy con un nuevo video Estamos aquí en Minecraft Estamos aquí en... 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 ¡Ah! Que... Los... No, iba a decir Jodlame, perdón Estamos en Defender la Villa En Olimpomi Ahí estamos Vale, esperamos que nos vaya sin lag Por ahora me está yendo sin lag Vamos a avanzar el parkour ¡No! ¡No! Casi me caigo ¡Uy! ¡Ja! 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 Aunque soy pro Soy un tarotado del parkour ¡No! ¡Ja! Si me caigo me mato ¡Ah! ¡Me caí! Bueno, esperamos a que comience aquí 10 segunditos Espérame que... Tengo acá... Esperame el mouse que tengo algo Vale, sí Y... Vale, comienza Me puse el kit... Y esta arena me gusta mucho, creo que fue la primera arena que jugué Cuando por primera vez jugué Almas se está escuchando fuerte Ojalá, no tenga ni idea Vale, esperamos Entonces ando sin protección, ando sin nada, así que necesito cosas rápidamente El enemigo su no, eh, eh, yo quiero, la gema, la gema, toma Una Bueno, no me sirvió de nada, una gema Al menos diez, no, una, así de mala onda Debería ser como el primer monto que matan en cien gemas Pero no Bueno, ahora tengo entendido que es más difícil Más difícil de lo que estaba Ahora ya piensan los zombies Lo que no me mata No tenía que hablar al lado No, 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 no Uy Gemita Uy, estoy que muero de hambre Pero prefiero morir Chao No, sube, 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 guacho Y me la quitó De verdad Aunque haya sonado creo que me quedaba otra cuestión Creo Creo Ay que muere Ay 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 No 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 al lleno Uy quedando hecho Vale Uy estoy con super poca vida Pero prefiero morir porque Todavía no es difícil Al menos que todas hagan la misma Y Prefiero ahorrar para un peto de diamante ¿Cuánto cuesta? Eh Aunque no creo que me ¿Cuánto tengo miedo? Oh el señor furioso este Creo que da cosas No no Muy furioso Ah es alegre El señor furioso creo que es el otro Vale Oh si me dio una espada de diamante Ya no puedo morir Tengo que comprarme comida Tengo que comprarme comida Filetones 150 me alcanza Las galletas Las galletas no deberían nada No deberían ser menos que un muslo Y Y Y La de madera Y esto cuánto vale 190 ya no La alcanza y ya Y esto quema también o no? No tengo entendido si me pongo el giro Con todas las escadas quema O con solo la escada de madera que viene Porque si quema dan miedo Sería bueno Cosa que no creo Y a donde hay nada Pero no llenará esta mierda Ah vale Uy tengo miedo aquí a veces Espauneando No quiero morir Pero ya se me pongo el hambre Pero ya se me pongo el hambre Galletas de mierda no sirven de nada Nunca se compren galletas en este juego Ah! Con espada se mata de uno Por lo menos a mi porque no tengo armadura El no he perdido El no es un juguete El no es un juguete Y bueno Dure poco Pero No me encanta el juego Y bueno Dure poco Pero Lo estoy grabando hoy día es 14 No voy a estar subiendo por ahí como el 15, 16 Porque tengo otros videos No quiero subir dos por día En cambio tengo que subir uno por diez Más encima, renderizar, subir Así que voy a intentar subirlo el 16 Voy a intentar, así que voy a estar viendo el 16 16 16 de febrero Del 2014 ¿Dónde? 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 No sé qué Bueno, espérame aquí Por favor, porque He intentado grabarlo, ahora estaba intentando Grabar juegos de hambre No se pongan Farrucos dicen, no sé por qué No sé qué significa Conozco al cantante Farrucos, pero no entiendo qué significa Farrucos Por favor Esa es de la vida yo mismo No sé qué es No sé qué es Farrucos No lo vale Conzonaco Ya estoy hablando español Ya, en español, gracias Farrucos Sí Creo que es Farrucos Así que es como el Ocon No sé qué es Farrucos No sé qué es Farrucos Sí No sé qué es Farrucos No sé qué es Farrucos No, 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 no Voy a todo Ahora le he comido a por el puto No sé qué es Farrucos No, 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 no Olía 4 jugadores muy difícil 11 enemigos no va a morir los aldeanos cuantos aldeanos quedan 6 no bruno amigo tienen peto de hierro ustedes hagan algo ya se hay quien nunca más me bongo el tiro ayúdalo no murió murió 2 vamos ustedes pueden y entonces es eso y la otra vez estaba jugando y se nos murieron todos los aldeanos no alcanzamos a jugar ni siquiera la primera bueno y eso así que he intentado grabar este juego y no he podido voy a intentar grabar super juegos de landry esas cosas porque juegos de landry intenté grabar igual pero me daban un poco lag muévete muévete que te gusta ah buena es una gozón de goz y la paga con la mano oye esa es con la gozón de goz está con la mano poco pro pero no te dirijo vamos ustedes pueden aunque creo que ni siquiera pueden llegar escribo mal ademas así que vale de donde quedan más? eh el mouse ahi hay uno mata los guachos tu puedes saca tu jugada chasasan queda un aldeano? en serio mierda y donde estará otra? y donde enemigos quedan? ah bro que va a ser una? los va a ganar ya? ooo la salvó buena buena equipo buena ya yo me voy a dejar aquí campeando Uy no, no soy ese tipo de persona Pero si me voy a contar algo ¡Coño! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No arrepiento! ¡No puede ser que no dure una! ¡No! ¡No me mate nomás! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Conchito mare! ¡No! ¡No! Yo quería comprarme un petito Vamos a ver cuánto ha costado Porque creo que ahora no me deja comprar Vamos a ver ¡Peto! ¿Veis acá los de diamantes? No se puede comprar ¡Uy! ¡Mas de aquí! Vale ¡280! ¡No me alcanza! El casco ¡400! ¡300! ¡100! ¡Esta me alcanza! Pero para que muera el tío no me lo hagas ¡Peto! ¿Y si me compro esto? ¿Cuánto vale? ¡350! Mira, ese me voy a comprar el arco Y yo voy a necesitar tres setos que iba a... Y yo necesito 50, la verdad Necesito 50 más porque yo conmigo Y me voy a quedar campeando Aquí, así llegar a la persona Subo con la escalera Aquí Estoy a hacer alto conmigo más Y de aquí voy a estar ¡Piu! 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 Ahí está ¡Piu! 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 Y esto subo con la escalera hacia los probes Ya Ya Eh... Jugadores 4 Enemigos 5 Y Andianos 5, ¿vale? Estamos bien Por ahora Creo Se murió Se la vista, amigo Pero ¿Por qué no la mata? No le pegue No le pegue Se lo quito el chico No le quedan dos jugadores Creo que son los... No sé antes Que son pros Para jugar Y esos zombies están ahí Falta uno Un enemigo ¿Dónde está? Tengo idea Esperamos A que termine Para que podamos Jugar Ay, me muero ¿Cómo es eso? A mí me tocan igual Pero toma la quema Como que igual es millonario Ya, no es millonario Admiro No los tocan A mí me tocan al tiro Tan malo soy Hoy ya tengo 200 Me alcanza Para mi arco Arco de la muerte Ahora tienes el protón en el arco Hoy me dio frío Tengo frío Tengo frío Me voy con mi arco y con mi espada Así seré invencible Poderme salvar Pero voy a ganar Ahora si te voy a durar ¡Eh! ¡Se puso! ¡Me voy a comer! ¡Eh! ¡No! ¡Me han quitado! ¡Pero! ¡Eh! ¡He lo tengo! ¡Uh! ¡Esto es lo rojo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Helas yo llego! ¡Helas yo llego! ¡Helas yo llego! ¡Helas yo llego! ¡Helos he lanzado! ¡Helos he lanzado! ¡Ét Filipinos! ¡Helos he lanzado! ¡Ya! ¡No! ¡Ja! Estuvo buena El arco me ayudó mucho Perdón por estar ahí un poco callado Pero el arco El arco es Uy 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 Venga venga Me mata Que pro el arco Me encantó el arco El arco la lleva La necesito comiquita No me voy a comprar más flechita La necesito comiquita ¿Y cuánto vale? Alcanza, bueno Vamos a esperar al ver si hay una comida Voy a pedir Ah, creo que hay un enemigo Uy, el señor alegre Ahora le digo alegre Tenía que ser enojoso Que lo mataron Ya le digo las cuestiones Este le dropea cuestiones de llamadas Super bonitas Le doy una espada La gente me da Bueno Buena la tengo Eh, buena la tengo Ah, no, no Hasta un muslito chulo Esta, esta te rellena como 50 muslitos Voy a morir Voy a encontrar las alturas Para matar a las Estas muslinas Uy No, que si le estoy dando Eh, eh Eh No, 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 matate Me matate a mi amigo Yo no te dejo, te lo mates No, me mata Me mata No, el arco, el arco El arco, el arco El arco me costó mucho Tuve mucho esfuerzo No, 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 no Máxima mi amigo Un arquero No, 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 no Tiene su fuerza Perra Ese Ibécil Te odio Me iba a salvar Ay, estoy tan cerca Tan cerca Y ahí se queda la gente cambiando Igual tú Ay, se contó ahora con el arco Me confían ¿A cuántos quedamos? Tres con chocolate ¿What? 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 Nunca había visto esto Así, un esqueleto, sí, pero un clipper También es que lo podemos empujar Mira Cuando estamos muertos, se puede empujar Y lo he salvado Yo Creo que no nos puso Vamos a intentar empujarlo Hasta el final Para ayudar a nuestro equipo Yo creo que es un poco de trampa Trampa buena ¿Caiste? Perras al nosa Eso, eso, para allá, para allá Para allá te quiero empujar No, para allá no Para allá No, no te vayas Margarita Con Ah Para allá Para allá Con Me cago en la araña de mierda Tengo que tirarla No, no te voy a dejar pasar La mierda Yo No 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 Ya Ya Voy a ir la araña Lo beige Lo que voy a decir ¿Qué? Ah vale Eh Se Estaba hablando Porque tengo un calladito Se me había olvidado Que estaba grabando Y eso ¿Dónde? Me dijo que en la casa me va a dar un peto. Vale, me va a dar un petito. No tengo un petito. Uh, bueno. En la casa de arriba dejo con mi balagón. Ahí queda un ato. A ver si es cierto, no va a dar un ato. Me va a golpear mi ato. Oh no, pasa con las flechas. Vamos a tener que ir de ahí con la espadita nomás a los choros. Qué guapo. Y vean a quitar la esquema. Ay mira que están. Uy, por ahí se puede quedar como una pascada así. No, los aldeanos. Uy, qué guapo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, que corre rápida la weá. Muchito mare. Por favor ayuda. Ay. Fue en abajo. Matar. Sí me gusta equipo. Así me gusta. Ahí voy a ir a a tope nomás. A tope de slow. Ya, a curar rápido sin jugadores. Cuidado amigo. Eso amigo. Y en equipo. Qué cago un equipo. Eso ha sido un equipo de verdad. Un equipo. Un equipo. Un equipo. Ah, le tiene espada. Aunque me va a matar de un golpe si me toca. Y me quito la esquema. Buena gracia. No, 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 no. Pero ahora sí necesito comprarme comida. Está. Tienes comida. Esto si no lo voy a perdurar, tiro un peso. Tienes comida. No, wey, tampoco. Uuuh. Bueno, es algo no me ha dado un peso, pero que yo no conseguiría ni siquiera 30 años, ¿vale? Concha, si no hay un zombie No, no va a estar para nada Bien ¡Uy! ¡149! ¡Me falta una! ¡Ay! Tenemos que ir a la mano Eso equipo, matenlo Yo veo como me quedo con la hierba Vamos equipo Ustedes pueden Su comidita Uy, así Estoy listo para matar Uy, me salió la mea lapa Cuidado, amigo No puedo salvarte mucho más Corre Acro, de veras que tengo peto Esto me lo protesta No, amigo, amigo No Me salgo este Cabrón de mierda Tengo el talento Adentro del corazón No, no Ay no Cuando nos va a unir al día no No, no, ya No quiero Amoripaz 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 Perdí mi peto Dije Amoripaz Weón Que onda no entiendo Weón No, a morir Murió Cagamos ya Igual duramos caleta ¿Cuántas? Olea 13, mira Yo pensé que íbamos a llegar como 17 brigadas Pero vos no, es salida Dos jugadores Estoy de loco Por suerte Pro, loco Chuncheto ¿Cómo se llama? Ahí está Chunko ¿Por qué chuncheto Creo que Es un botón youtuber Ah Moririo Bueno Ay 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 No puedo En serio En serio En serio Oye No, 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 no Esa mierda ¿Qué sí? Bueno, espero que les haya gustado Like, suscríbanse al canal Voy a intentar subir Más Defender la vida Con alguna otra persona Ahí Vamos a intentar Que les está recabando Ay, ay, ay Ay, joder Hombre Y Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Y bueno Espero que les haya gustado Like Suscríbanse al canal Y hasta el próximo video Chao